Gracias. Yo creo que cuando un actor político asume, reconoce ciertas circunstancias en el ámbito de una nueva etapa de la vida institucional del país, hay que encomiarlo, hay que reconocerlo, hay que destacarlo. Yo advierto que en la expresión del Presidente de la República lo que hay es una intención de abrir una nueva etapa en la vida pública de nuestro país, una nueva etapa en la que no solamente sea prioridad el combate a la corrupción, sino en la que cada quien asuma la propia responsabilidad. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia más que reconocer que la expresión del Presidente es correcta en el sentido de que se ha lastimado en términos de percepción, en términos incluso de la imagen de la investidura presidencial, de la institución presidencial, y que en consecuencia el gesto que ha tenido el Presidente me parece que en términos personales es absolutamente digno de ser destacado. Eso no significa que los actos y su legalidad puedan ser resueltos en función de esa mea culpa. Creo que tendrá que ser analizado, definido por las propias instituciones, pero el reconocimiento personal que ha hecho el Presidente de la República me parece que es digno de reconocimiento y destacarse. Lo dijo públicamente, no fue una conversación privada, lo anunció en su propio discurso en el sentido de que en el próximo periodo de sesiones ordinarias se enviará la propuesta para cubrir la vacante, a partir de la renuncia del Secretario de la Función Pública, y también dijo que va a enviar y a construir los nombramientos de todos los órganos que están involucrados en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el Congreso de la Unión, y específicamente el Senado de la República, recibirá, procesará con toda responsabilidad y con toda oportunidad esos nombramientos, porque la urgencia de país es tener un Sistema Nacional Anticorrupción en plena vigencia y en plena operatividad. ¿Cuál debe ser el perfil? Conocimiento de las funciones básicas de las Contralorías y del control interno y preventivo, fiscalización, auditoría, mejora del desempeño, honestidad probada, sobre todo capacidad de trabajo, sentido de república y, subrayo, compromiso con la plena operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción. No necesariamente, no necesariamente en términos de no tener una afiliación de partido, sino no tener un conflicto de interés con algún partido. Después de las cuatro preguntas de don Víctor Mayén. ¿Qué tal, Senador? Buenos días. Yo quisiera preguntarle sobre otro tema un poquito distinto, tiene que ver con la iniciativa de matrimonio igualitario del presidente Peña Nieto. Cuando él la presentó, la Iglesia radicalizó su postura en contra de la comunidad gay y, bueno, esto generó algunas expresiones de violencia. Ahora, la comunidad homosexual ha estado radicalizando sus críticas hacia la Iglesia y llamando a juntarse en contra de la Iglesia, a hacer un activismo en contra de la Iglesia. Esto ha generado un ambiente de tensión generalizada, pues, bueno, corriendo cierto riesgo en Toluca, concretamente en algunos estados se ha estado acrecentando esto. Quisiera conocer su opinión y si la senadora Gómez del Campo me trae también un punto de vista. Los debates sobre los derechos, los debates sobre instituciones que tratan los derechos, debe darse en un ámbito democrático, en un ámbito de pluralidad, en un ámbito de tolerancia y en un ámbito de respeto. No es deseable para la República que se escalen los tonos en la discusión sobre qué tipo de instituciones queremos y qué tipos de derechos reconocemos, protegemos y garantizamos. Lo que debe hacer el senador de la República es llamar a que en un clima de tolerancia, en un clima de pluralidad, discutamos los alcances de ciertos derechos, que reconozcamos que detrás de cada realidad hay, al final de cuentas, la definición de lo que significa la dignidad humana y los alcances en términos de derechos de esa dignidad humana. No es deseable para la República, para nuestra convivencia, que ningún debate en torno a los derechos escale ni verbal y mucho menos físicamente. Ojalá impere la prudencia, ojalá impere la cordura y podamos procesar ese debate de derechos desde el punto de vista de las instituciones mexicanas. Bueno, sí, haciendo segunda lo dicho aquí por el presidente, me parece muy importante que desde el Senado de la República podamos escuchar a todas las voces. Al final del día es una iniciativa que ya puso en la mesa el presidente de la República y por parte del PAN estamos abiertos a la discusión, estamos abiertos a escuchar a todas las voces. Siempre nos hemos conducido con tolerancia, con apertura y sobre todo buscamos que se respeten los derechos de todos. Gracias. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días, buenos días a todos. Buenos días, buenos días a todos. Yo creo que a veces en ciertos procesos hay que asumir cuál es la racionalidad institucional de esos procesos. Hay 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deciden las 7 ternas, es decir, 7 propuestas integradas por 3 candidatos y ese sistema, esas propuestas se mandan al Senado de la República. Y el Senado de la República en un ejercicio de auscultación personal, de la verificación de cumplimiento de requisitos subjetivos y objetivos, hace una designación sobre los 7 magistrados que habrán de ocupar la Sala Superior. pensar, asumir que podemos resolver de antemano en lo oscurito lo que va a resolver 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que no es una percepción correcta. Este país ya vive en una dinámica de independencia de los poderes y los 11 ministros, estamos seguros, harán un esfuerzo, harán el mayor de sus esfuerzos por integrar 7 ternas que garanticen la imparcialidad de una institución que es fundamental para el arbitraje electoral de nuestro país. No hay ni habrán dados cargados. Decir eso significa que simplemente el tercer poder del Estado no está al poder. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente funciona en plena autonomía, no solamente es independiente de los poderes públicos, sino como en otras ocasiones, va a ejercer esta responsabilidad con alto sentido de república y con alto sentido de bien. No hay dados cargados, no hay listas predefinidas de magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están haciendo la parte que les corresponde de un proceso constitucional que por cierto ya ha funcionado bien en otras ocasiones. Nuestra garantía de que este proceso saldrá bien es precisamente que analizaremos con cuidado y con toda responsabilidad las ternas que nos envíe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me decía con respecto al planteamiento del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, él ha hecho una insistencia en su discurso en el sentido de que es necesario revisar algunas partes del sistema nacional anticorrupción, específicamente con los grados de publicidad de las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal. Nosotros, como ustedes lo pudieron advertir, hemos dicho que el equilibrio que se ha construido y que se ha generado es un equilibrio no solamente legal sino éticamente correcto, que permite equilibrar dos principios que están en juego, el principio de máxima publicidad y el principio de protección de los datos personales que gravitan en torno a la defensa y al derecho que tienen los servidores públicos a la defensa de su vida privada, que tenemos que equilibrar esos dos principios. Yo sigo insistiendo, como ustedes lo escucharon el día de ayer, que el sistema nacional anticorrupción es una muy buena política pública, es una buena política de Estado, que hemos construido un buen modelo y si me permiten insistir con la licencia, creo que es un sistema que no lo tiene ni Obama. Con este sistema que no tiene ni Obama, presidente, yo quiero preguntarle, hay varios panistas quienes dicen que este sistema nacional anticorrupción debe de estrenarse con Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. ¿Ustedes secundarían esta idea, esta petición? Yo creo que una política pública que tiene destinatarios es una mala política pública. Yo creo que debe alcanzar y cubrir a todos, sin distingos de partido. Yo creo que el sistema nacional anticorrupción debe, de alguna manera, cobrar vigencia en su aplicación para todos los que se encuentran en el supuesto de violar la ley, sean del partido que sean, estén en el sector público o en el sector privado. Ese va a ser el desafío fundamental que tendrá el sistema nacional anticorrupción en su etapa inaugural, que no quepa nadie fuera de su alcance, que no exista nadie fuera de su cobertura, que no exista nadie en la impunidad. El objetivo fundamental del sistema nacional anticorrupción es abatir la impunidad en nuestro país y reducir la corrupción. Este donde esté esa corrupción, la protagonice. Quien la protagonice, esa corrupción milite en donde milite el servidor público corrupto. Pero una primera parte podría ser, por ejemplo, ir contra los gobernadores corruptos, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, que son los que han estado en el ojo público últimamente. La gran virtud del sistema nacional anticorrupción es que no distingue en función de cargos públicos. Aquel servidor público que comete un acto de corrupción, independientemente del lugar que ocupe, en la cadena de mando del servicio público, está igualmente obligado y está igualmente vinculado a la aplicación de la ley. Sean gobernadores o no sean gobernadores. El sistema nacional anticorrupción debe legitimarse en función de su eficacia para que se aplique la ley y se generen las responsabilidades administrativas o penales, independientemente del lugar que ocupe ese servidor público en la cadena de mando del servicio público. Muy rápido se lleva a cabo la segunda mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación y la CENTE. Yo quisiera preguntarle si más allá de esta mesa de diálogo ya debiera haber alguna acción por parte de la Secretaría de Gobernación, quien ahora va a instalar mechas de negociación con la licencia privada de Oaxaca, porque ya declara que la situación es muy mala. Además, el sector hotelero dice que la de la Delta tiene un 40% de cancelaciones. Y la gestura de ambas partes sigue siendo la misma. El gobierno legislativo dice que no se va a derogar la reforma y la gente dice que tiene la derogación, no en la licencia. Como lo hemos dicho en otros momentos, y la senadora Mariana Gómez del Campo tiene el pulso directo de lo que está aconteciendo en Oaxaca, en función de la responsabilidad que le ha encomendado la Comisión Permanente de Cabezar, la Comisión de Seguimiento al caso Nochistlán. Se requiere por parte del gobierno federal una estrategia de intervención más allá de la gestión del conflicto con la CENTE, de restablecimiento de las condiciones económicas y sociales en Oaxaca. Es una entidad federativa que está siendo lastimada por una percepción, por una serie de actuaciones, de acciones atribuibles a una disidencia magistral que, insisto, está lastimando la vida económica y social y que está afectando económicamente a la entidad federativa. Me parece que el pulso que se ha llevado la representación de la Comisión Permanente sobre lo que pasa en Oaxaca es en esa dirección, que se requiere una estrategia de intervención del gobierno federal para restablecer la convivencia y, sobre todo, restablecer las condiciones económicas. Es un estado con muchísimas dificultades para salir adelante y este tipo de cosas, por supuesto, que lastiman el desarrollo económico de la entidad. El gobierno federal debe restablecer esas condiciones, no solamente preocuparse por resolver el conflicto político que tenemos en la mesa, sino también crear las condiciones para superar este episodio lastimoso para la vida de la sociedad oaxaqueña. En segundo lugar, creo que lo hemos dicho en distintos momentos y en distintos tonos, la reforma educativa, la vigencia de la reforma educativa no está a discusión, no va a haber ni habrá abrogación de la reforma educativa, por lo menos la posición de la fracción parlamentaria que representamos es esa, no habrá marcha atrás en la reforma educativa. Podemos revisar las condiciones de implementación de la reforma, la manera en la que se ha aplicado esa reforma en el ámbito administrativo, incluso podemos revisar si existen ventanas de oportunidad para mejorar la reforma educativa y garantizar el objetivo fundamental de esa reforma que es la calidad de la educación en nuestro país. El siglo XX mexicano fue el siglo de la cobertura, hacer que el servicio educativo llegara hasta el último rincón de nuestro país. El siglo XXI tiene un objetivo fundamental en cuanto al servicio educativo se refiere, y es la calidad y la pertinencia, que los muchachos, que los jóvenes y los niños que salen de las escuelas, no solamente tengan la posibilidad de salir adelante, tengan la posibilidad de enfrentar un mundo cada vez más complejo y más competitivo, sino también tengan la posibilidad de tres cosas, aprender a aprender, aprender a resolver y sobre todo aprender a pensar. Esas son las definiciones básicas del sistema educativo. Por supuesto que no vamos a dar un paso atrás en esa reforma, porque de lo que se trata es de garantizar el futuro de las próximas generaciones de niños y jóvenes mexicanos. Abrogar esa reforma es condenar a otra generación de mexicanos a no tener la posibilidad de salir adelante. Gracias, señora presidenta. Y destacar que el día viernes efectivamente nos reunimos con el señor gobernador, nos reunimos con los diversos secretarios, empezando por el secretario de gobierno, el de seguridad pública, el de salud, y bueno, hay muchas versiones. Sí se comenta que se tocaron las campanas de la iglesia, pero que también un aviso para la población fue que lanzaron cohetones al aire y de esta manera la población empezó a acercarse porque era, bueno, pues una costumbre como aviso de peligro para la población de Nochistlán. Obviamente esto hizo que mucha gente de Nochistlán pues corriera riesgo, pero sí se nos comentó efectivamente que en esta zona de Oaxaca es la manera en decirle a la gente hay peligro y vamos todos a acercarnos. Yo quiero compartirles que tuvimos información, tanto toda la disposición por parte del gobernador del estado de Oaxaca para darnos en esta primera etapa información que estamos revisando, estudiando porque es mucha información, y tendremos próximamente una segunda reunión con todas las dudas que están surgiendo ya por parte de los integrantes de la comisión. Esta es una primera etapa. Estamos esperando también escuchar la versión de la Policía Federal porque como ustedes saben, hubo dentro de estas tres escalas que se hicieron por parte de Policía Federal y Policía Estatal, con 400 policías, tanto de la federal como de la local, cada uno tendrá su versión. Nosotros solamente tocamos la versión de la Policía Estatal. Estamos esperando en próximos días la versión de la Policía Federal y esperamos tener una reunión que les estaremos avisando. El día de hoy nos reuniremos también los integrantes de la comisión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, parte de la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es ir, estar ahí, en el lugar de los hechos, llevar aperitos y muchas otras acciones que yo espero nos pueda compartir el día de hoy. Esa quinta pregunta no la tiene ni Obama. Gracias. 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 Gracias.